Música Música Usted sabe que no soy muy religiosa, pero... Con todo y esto creo en... En un creador Ya porque casi ni nos hablamos No lo sé Dios... No existe ¡Cóllame! Paco se me fue Que tú me entiendes Música Música No sé, algo, un demonio Hasta aquí llegó esto Regaleme un poco de agua bendita Voy a volver loca Música 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 Gracias.